Muy buenos días chicos y bienvenidos a mi canal otro episodio de Pokémon Escarlata y en el vídeo de hoy vamos a hacer la revancha contra la querida líder de Ciudad Leudal nuestra querida streamer de confianza Enigma y diréis, vale, la última vez hiciste un reto ¿Esta vez has hecho? Sí, literalmente el reto de ahora es si Vaporeon aguanta un golpe o no tiene que ser un golpe que le pegue, tiene que ser un golpe que le quite vida hemos hecho también una predicción en el chat de sí o no la verdad que la mayor parte de la gente ha confiado, cosa que me extraña muchos han dicho que sí, que aguanta, yo la verdad que poca fe tengo puesta en el Vaporeon pero ya luego puedo cambiar al Pokémon que quiera y hacer lo que me vengan gana entonces, simplemente abro con Vaporeon y a ver qué le hacen obviamente si me hacen un ataque rollo pantalla de luz o algo de esto que no quita vida pues no cuenta, tiene que ser un Pokémon que le haga, o sea, un ataque que le haga daño vamos allá déjese atrapar por mi Electrotela, ¿quién soy yo? pues ¿quién voy a ser yo misma? la gran Gym Leader Enigma esta tipo de verdad es que es un meme, vamos Olichiu eh, un momento, tú no eres Sajira eh, claro, soy Ruby sí, que la Super también es un lugar como nueva campeona pero sí, parece que fue ayer cuando viniste a hacer el examen de gimnasio y mírate ahora, aquí otra vez fardando de rangos, qué fuerte oye, ¿y si montamos una promo juntas o algo? mira, me meo mi canal pagaría un subidón brutal, segurísimo esta de verdad, me meo con ella, me ahogo, eh eh, bueno, va, voy a dejar de montarme películas, a lo que íbamos eh, ya que has venido tú a hacer la inspección en vez de la Super te voy a enseñar de lo que es Capaz Enigma cuando se pone seria ¿estás lista? porque vas a flipar sí, sí, nos pegamos Enigma, nos pegamos dice, genial, pues venga, que la combatición no va a hacerse sola la combatición, es que de verdad la verdad la combatición, es que yo me río mucho con esa, la verdad a ver qué más me va diciendo ahora a lo largo de la batalla porque vamos ahora en el chat Vaporium no aguanta, pero puse que sí o sea, tú confiabas, ¿no? venga aquí enigma en directo desde Kenigma TV olichiwa, electrolitos míos hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial una campeona recién salida del horno saludad muy fuerte a Rubi aquí donde la veis se ha vuelto hiper famosa entre los gym líderes nada más y nada menos aunque aquí le sorprende si su actuación durante el examen de gimnasio fue tan intensa que hasta saltaron chispas como de viral se volverá al directo de hoy me da que solo hay una forma de saberlo creo que he bordado la intro venga, no hagamos esperar más a mis queridos electrolitos a combatear se ha dicho no a combatir, no, a combatear vas a ver la explosiva que puede llegar a ser enigma cuando se lo proponen muy pocos han tenido su honor me da muy mal rollo que tengan dientes en punta, ¿sabes? me da mal rollo a ver, ¿cuál es el Pokémon que va a pegarle a nuestro Vaporeon? un Kilowattrel bueno, venga ah, por cierto una cosa que a lo mejor no he comentado ¿vale? una cosa que no he comentado y es que le da una valla para que aguante mejor los ataques de tipo eléctrico jaja plot twist me da rayo hielo viento afín eso no le pega con que eso no cuenta ¿vale? energía eólica verás rayo hielo ole que lo hemos matado de una jajajaja jaja 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 me preguntan en el chat si he hecho emojis de nos pegamos no, todavía no los tengo que hacer pero eso requieren de más mmm trabajos, ¿sabes? he hecho de momento los más fáciles ¿sabes? pero pero eso venga ahora ¿qué le vamos a hacer? le vamos a hacer un surf que no hemos estado a favor el belly ball ¿qué me haces? trueno nos comemos la valla ¿lo aguantas o no lo aguantas? momento de la verdad ¿lo aguantas o no? bueno bueno chicos que lo he aguantado ojo que lo he aguantado chavales ojo que lo he aguantado ojo ojo que lo he aguantado ojo que lo he aguantado empapó ¿en quién confiaba? trueno a ver si la valla literalmente por la valla se ha salvado literalmente por la valla se ha salvado o sea real real ¿a quién sacamos ahora? pues vamos a sacar a Garchomp que la verdad que no lo hemos estado usando la verdad que mucho aunque bueno lo sacamos ¿vale? venga pues luchamos y hacemos terremoto ¿vas a ser más rápido? se carga vale pero se debilita con que guay se confió chicos se confió se confió y se acertó vale lux ray pues mantenemos obviamente aquí voy a tirar voy a ser una asquerosa voy a tirar de terremoto o sea a mí no me ay que me intimida ¿vas a hacer terremoto a ver cuánto le quitan no le va a matar no le va a matar ah pues sí pues sí pues sí pues sí electro creo que voy a cambiar porque es que me han intimidado bueno saco el arma rusia o lanzallamas eso nunca nunca falla chicos eso sojito eh venga electro ojalá fuese el hisui que era planta le hago lanzallamas o cañón armadura ¿vas a hacer cañón armadura? que pega más fuerte juego sucio ah vale lo aguantamos lo aguantamos cañón armadura vale obviamente lo derrotamos vale 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 ahora mis magios pues ahora sí que vamos a cambiar vamos a volver a meter a nuestro querido garchompcito y le vamos a tirar ay no ¿dónde te sentaste? que este Pokémon tenía la imitación oh my god my god my god oh my god me la he comido enterita y mira que es que caí en lo mismo cuando me pegué contra ella al principio porque tenía excavar me acuerdo soy tontita macho joder oh tenemos triturar pero es que ahora no lo va a salir porque se va a teracristalizar voy a hacer agarrar dragón madre mía que tontita que soy ¿no? chicos wow 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 el chat enigma está creando su propio diccionario sí sí la tipa con los electrolitos en plan pero me hace gracia o sea ella es trimmer comprometida vale hacemos otra guerra dragón tenemos que aguantar ah brillo mágico oh lo aguanta vale guay me agarraron venga para tu casa para tu casa tanta levitación tanta levitación con el mismo bien bien chicos bien aquí no me han reventado tan fuertemente como en el otro como para no convertirme campeona que fuerte me gusta la dinámica que estamos haciendo de un reto por cada gimnasio a ver en el siguiente que reto habrá no te creas que me da igual haber perdido me da bastante rabia que conste pero ya he tenido más espectadores que nunca que enigma tv ha abadido un nuevo récord y todo gracias a ti y no hay nada como colaborar con el famosete del momento para atraer al público está claro puedes venir de invitar al canal siempre que te apetezca me oyes siempre serás bienvenida pero que no me entere yo de que vas por ahí colaborando con otros streamers prometido en fin dile a la super que le mando saludos ah y no es que a ti más en detalle cuando le cuentas que te ha ido la cosa dejaos de a par por mi electrotela quien soy yo pues quien voy a ser yo misma la gran gym leader y mi madre chao nara o sea de verdad ahora me estáis diciendo por el chat que mi oscarada se lo tiene que hacer solo el de tipo bicho imposible que lo hacen por 4 chicos estáis borrachísimos pero podemos hacer otra vez lo de lo de a ver si aguanta sabes un golpe eso estaría guay pues bueno chicos vamos a dejar este vídeo de youtube por aquí espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de ser así podéis dejar un like un comentario y todo lo que queráis si os podéis suscribir y me podéis dejar también en los comentarios que pondríais de reto para los siguientes gimnasios os leo nos vemos en el siguiente vídeo chicos hasta luego